Espera la sorpresa que te tengo. ¿Dónde vas a cantar de ahí? Ya me voy a cantar de lo que se trata. Me esperen de lo que hago. Ya, Cristian, ahora sí pierden los coches. De que se trata de esta sorpresa que tiene en manos. En todo lo que hay en manos. Bueno, es para dar las gracias a la Chinita, por supuesto, a Dios, por haber estado en todo momento con nosotros. Desde el día 1 que le pedimos que nos fuera bien como agrupación, estuvimos en La Pampilla, en San Isidro, en otros eventos más. Así que hay que ir a agradecer por todos los favores concedidos. Significa que ahora vamos a salir desde Coquimbo. Estamos en la parte alta de Coquimbo. Estamos aquí en la parte alta con vista aquí al hermoso puerto de Coquimbo. ¿Y vamos a ir a Coquimbo? Vamos a Andacoyo, al museo, a dar gracias por todos como agrupación. Junto a Juan, Rodrigo y por supuesto ahí nuestro camarógrafo Patricio a dejar este cuadrito a la Chinita. Estamos en la carretera camino a Andacoyo. ¿Con quién estamos? A ver. Por acá. Rodrigo. Rodrigo. Sí, ahí está. Sí, se escucha todo perfecto. ¿Y ustedes? ¿Se parece conocido? Sí, sí. Vamos camino a Andacoyo. Bueno, nuestro Cumbia aparte de ser una banda de cumbia, un chico que es una creencia fiel. y era la Virgen de Andagoyo, así que este viaje es para eso, vamos a, ¿a qué vamos a hacer Juanito? Usted cuente. No nos vemos antes que todos, vamos a agradecer a la Chinita porque como estábamos tú, nosotros somos fieles creyentes de la religión y agradecerle a ella por el aguante que nos hizo tener, por el sacrificio que nosotros tuvimos y darle las gracias porque hay cosas que uno cree y se le agradece. Yo al menos soy bien religioso, creo, harto en ella y en Dios también, y todo este sacrificio también tiene el aguante que nos ha dado ella, entonces él me da las gracias, pues sensualmente, muchas veces, bueno, al menos en el estudio no he podido caminar, morir acá, pero ahora vamos a agradecerle por todas estas cosas que nos ha dado, todas estas cosas bonitas, todo el corcho que independiente de su trabajo, si no lo tiene como un hijo, también tenemos que tener la fe porque ella nos da el puje para salir adelante. Sí, 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 ahí vamos con todo agradecer, con todo agradecer, bonito, bonito lo que vivimos, entonces yo soy de todo hermano de ella y de nuestro Dios, y que ahí vamos a agradecer a la gente, 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 a la gente. Gracias. 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 Gracias.